Se nos pide ingresar una fracción que sea equivalente a un noveno con el denominador de 27 Entonces, para revisión, las fracciones equivalentes son fracciones diferentes que son iguales o representan la misma cantidad Mirando los dos modelos aquí Un cuarto es equivalente a dos octavos Donde aquí tenemos una pieza o una parte igual a un cuarto Y aquí tenemos dos piezas o dos partes Para cada parte es igual a un octavo Pero en ambos modelos, la misma cantidad está sombreada Entonces, debido a que tenemos diferentes fracciones iguales a la misma cantidad, estas son fracciones equivalentes Para encontrar fracciones equivalentes multiplicamos o dividimos el numerador y el denominador por el mismo número entero distinto de cero Volviendo a nuestro ejemplo Se les dio la fracción de un noveno Y se les pidió determinar la fracción equivalente a un noveno Eso tiene un denominador de 27 Entonces, mirando el denominador, observe como 9 veces 3 es igual a 27 Si queremos una fracción equivalente a un noveno con el denominador de 27 Necesitamos multiplicar el denominador numerador de un noveno por 3 Una vez más, 9 por 3 es igual a 27 Y para el numerador tenemos 1 por 3, que es igual a 3 Entonces la fracción equivalente a un noveno Y tiene un denominador de 27 La fracción equivalente a un noveno por 7 es 327 El siguiente ejemplo Se les pedirá que ingresen una fracción que sea equivalente a 7 sextos que tenga un numerador de 42 Entonces, mirando los numeradores porque 7 veces 6 es 42 Para determinar la fracción equivalente a 7 sexto con el numerador de 42 Tenemos que multiplicar el numerador y el denominador A la 6 De nuevo, 7 veces 6 es igual a 42 Y para el denominador 6 veces 6 es igual a 36 Entonces la fracción que es equivalente a 7 sexto con un numerador de 42 es 42 30 sexto Y nuestro tercer ejemplo es un poco diferente Se les solicitó ingresar cualquier fracción que sea equivalente a 5 sextos Así que aquí hay muchas respuestas correctas porque hay un número infinito de fracciones que son equivalentes a 5 sextos Sin embargo, para encontrar una fracción equivalente porque el único factor común entre 5 y 6 es 1 que no dividiremos para encontrar fracciones equivalentes Nos multiplicaremos Digamos que decidimos multiplicar por 2 Multiplicamos el numerador por 2 Y el denominador por 2 Entonces 5 por 2 es igual a 10 Y 6 veces 2 equivalen a 12 10 doceavo es solo una de las muchas fracciones equivalentes a 5 sexto Espero que hayas encontrado esto útil Gracias